Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos resumen de FUT Champions de este fin de semana en un día miércoles, nefasto, pero amigos, tienen que ver el último partido que era clave para el de 3. Estábamos 22-7 y ese último partido, amigos, fue pero de aquellos. Voy a comentar durante todo el resumen por encima, pero ese último partido, chicos, lo van a escuchar con el audio de la transmisión, porque merece la pena. Amigos, van a ver el Andy vuelto loco. Bueno, no sé si vuelto loco, me estoy exagerando, pero obviamente fue un partido tenso. Este no es el equipo que usé. Ya usé aquí a Canté por The Young y poco va por este tipo. Con 3 mediocampistas jugamos. Pero bueno, después del resumen voy a comentar un poco acerca de la cartita de Alexis que salió por ahí. Interesante. Obviamente lo voy a hacer, pero obviamente lo voy a usar este fin de semana, que está interesante. Después la vemos. Vamos con el resumen. Y comenzamos el resumen de este FUT Champions, chicos, del día domingo. Dejamos 13 partidos para el día domingo, bastante despartido. Pero bueno, igualmente, empezamos con confianza al menos aquí con Arturito Vidal. Linda carta, maravilloso Arturo. Mucha gente habla bien de Arturo, pero también hay gente que, por ejemplo, tenía el flashback o lo tiene y se pregunta si hacerlo. Yo les digo, Arturo, amigo, me parece mucho mejor que el flashback, pero mucho mejor al nivel de estar en los mediocampistas top de todo el juego. O sea, para mí está en ese grupo de los mediocampistas top. Pero también es verdad que no es una carta que marque la diferencia así como poner a Gullit. No, ya, es una carta más. Si ustedes, por ejemplo, tienen a De Jong con Modric, yo les digo, bueno, Arturo puede hacer una gran diferencia en cuanto a físico y todo eso. Si lo acompañas con De Jong, porque Modric es más, ¿cierto? Tiene menos físico. Pero no es como que te va a solucionar el mediocampo él solo. Ya, porque igual tomemos en cuenta que son cartas increíbles todo el tema, pero lo que más importa es tu comodidad con ella. Y mucha gente, por ejemplo, con Arturo, notan un jugador muy tórpido del tema. Entonces ahí yo les digo, bueno, no te va a gustar entonces, no va a ser tu carta. Pero sí les digo que es maravilloso, pues, es maravilloso el rey Arturo. He visto muy, muy buenas impresiones acerca de esta carta y después de haberlo probado, obviamente, no me queda dudas. Es una carta que de verdad que marca la diferencia, al menos para mí, en la cancha, al igual como lo hace De Jong. Es lo mismo, para mí es lo mismo, es la misma carta, el mismo trabajo, es importante. No es como Pogba, por ejemplo, que Pogba a mí me gusta, me gusta mucho, por un tema de diversión. Pero al momento de rendir, ahí es donde yo digo, la importancia que tiene Pogba en la cancha, que cumplen en el trámite del partido, es muy inferior a lo que hace Arturo Vidal. Porque Arturo Vidal, de verdad que es una carta que está en todos lados. Es una carta bastante buena en rendimiento. Y bueno, esa es mi opinión. No sé si todavía está Arturo Vidal para hacerlo, si está para siempre, pero yo lo recomiendo si está todavía. Maravilloso. Bueno, aquí como ven estamos perdiendo partidos ahí de gratis, terrible amigos, este fin de semana. Hemos estado empanadísimos, porque con este equipo para ir 16-5, algo raro está pasando. Además que teníamos buena conexión. Entonces como que, oye, pero ¿de qué vamos? La idea, bueno, tengo un par de cosas que comentarle igual. Mientras ven estos partidos. Casi todas las plantillas ya con Summer Hit, que eso es como lo que marca la tendencia ya en los equipos. Que son muy similares entre todos. Y obviamente me sumo, yo tengo puro Summer Hit en la plantilla. Al final no queda de otra, son cartas increíbles las que han sacado. Me ha gustado mucho el evento este, me ha gustado bastante. Pero lo que no me ha gustado es el precio de algunos SS, eso es lo raro. Pero igualmente muy, muy buenas cartas que han sacado últimamente. Como para dejar de extrañar un poco los íconos. Porque los íconos igual eran importantísimos. Y este año no los tuvimos. Pero al final un evento como los Summer Hit llegó a cubrir ese espacio vacío, ¿cierto? Yo creo que sí. Yo creo que no lo hicieron tan mal. Sacaron cartitas interesantes. Y están sacando cartitas interesantes. Bueno, les quería comentar también algo de este lindo gol. Voy a cambiar la cámara, eso es lo que les quería comentar. Eso fue eso. Me estoy muriendo chicos, me disculpan. Acabo de comer, todo mal en la vida. Me desperté tarde, todo horrible. Bueno, esto es rojito, ojo esto es rojito. Voy a cambiar la cámara. Bueno, tengo intenciones de cambiar la cámara. Ayer hice un directo probando la cámara predeterminada. Por tres razones. Pero, tengo que decir primero. Bueno, aquí ven tranquilo amigos. La conexión de este tipo era increíble. 25, ojo al teo. Bueno, o sea, voy a cambiar la cámara grúa. O la transmisión TV, que es la que ven ahora. Por la predeterminada, la que está por defecto en el juego, ¿cierto? ¿Por qué? Por dos, por tres razones. Una, esta cámara me cansó, no por un tema de que es mala. Es la mejor cámara para mí. Esta cámara, la que ven ahora en pantalla, es la mejor para jugar al FIFA e intentar competir. Por lejos. Porque yo he probado casi todas las cámaras ya. Y esta cámara, bueno, pasó a ser la más importante en temas de cómo ves la cancha para hacer todo. Para defender, atacar y todo el tema. Porque para atacar en este juego, sobre todo, no necesitas irte a la contra. No necesitas ver toda la cancha. La gente que juega rápido y todo eso, obviamente lo necesita. Pero no es el meta en este juego. Entonces, por eso esta cámara es tan importante. Igualmente, yo creo que... Y esto le pasa a mucha gente. Ojo que vamos 26. Le pasa a mucha gente. Cuando uno está cansado del juego, como que no le salen las cosas. Hay dos alternativas. Uno, dejar de jugar. O dos, porque así liberas tu mente. O dos, cambiar algo importante dentro del juego que te haga inspirarte o que te haga cambiar de ideas. Y para mí el cambio de cámara me hace cambiar de ideas. Entonces, por eso lo quiero hacer. La segunda razón es porque la cancha se ve mucho más bonita, en mi opinión. Ya en mi opinión solamente. Y tercero, porque... Bueno, básicamente ya lo dije. Para probar algo nuevo. Porque igualmente es una cámara que me aburre un poco. Ya esta cámara de grúa, a veces. Entonces, por eso la cambiamos. Así que vamos a probar esta semana, durante la semana, a cambiar esa cámara. Si no me gusta, obviamente vuelvo a esta. Para irme a la segura. Pero la idea es cambiar un poco de aires. Y ver si podemos tener mejores resultados. Porque obviamente, si pasamos hace un mes de hacer el IT2 seguido. Ahora, a hacer casi otro uno toda la semana. Es malo. Hay que cambiar algo de ahí. Entonces, por eso... Quiero hacer un cambio mínimo. Más que nada para igual tener otra idea. Así que es muy importante eso a veces cuando uno está... Muy... Con muy... Poca idea en el juego. Cuando ya está muy quemado. Cambiar de... De... De rutina, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Y bueno. Este fin de semana, amigos. Voy a jugar con dos equipos en uno. Para el día viernes. Con los equipos temáticos voy a hacer dos. Ya esta vez. La semana pasada tuvimos al Inter. Justo salió Alexis hoy día. Pero da para probarlo en otro equipo. Y... Esta semana quiero probar ya dos equipos en uno. Para ver... Dos... Lindos equipos. Obviamente que no son grandes. Ya son equipos pequeños. Que son... De poco renombre. Para ver qué tal nos va. Y ahora se viene el partido por el Elite 3, chicos. 22 a 7. Un partido tensísimo. Les voy a dejar el audio del directo. Para que lo disfruten. Porque fue totalmente tenso el asunto. Así que... Les dejo el partido. ¿Ya jugué contra este o no? Uy, amigo Brazuca. O sea, da igual que sea brasileño. No me gusta ver la insignia. Porque eso como que... Bueno. No importa. Vamos. Amigo, me va... Muy mal este partido. ¡Mátalo! Nos fuimos. ¡Dale! Amigo, esta jugada no hice nada de eso. O sea, los pases no fueron a donde yo quería. Pero menos mal. Porque era una jugada muy clara. Yo creo que era tan clara que por eso fue gol. Porque... Se los juro que los pases no fueron ahí. Iban todos derrapando. Indefendible. La puta madre. Indefendible. Vamos, concentración. El partido está muy ganable. No quiero decir nada, pero... El único partido que me va mal y tiene que ser este. La puta madre. Vamos con todo. Vamos con todo. Amigo, le pegué de primera. Hice un toque hacia el lado. Qué desgracia que estoy teniendo. ¡Dale, viejo! Esta es. Cambio de formación. Cambio de formación. Yo vengo. Eres el elegido. Perisic. Yo te elijo. ¡Vamos! Estoy jugando muy concentrado. O sea, no puedo más. Esto es todo lo que puedo dar. Qué bien que la hicimos. Qué bien. Qué bien. Bien. Dale, tiempo y tiempo. Se ha salvado de demasiada este tipo. Demasiadas. Demasiadas jugadas. Pero jugadas clarísimas. O sea, que... Lo bueno es que estamos teniendo mucho control del partido. Eso es bastante bueno. La hormiga. Lo veo color hormiga. Lo veo color hormiga. Lo veo color hormiga. Qué lástima, amigo. Si fuera bien la cosa, atacaría. No haría hasta guarrada. Lo juro que no. Pero ya han visto todas las que fallé, amigos. No puedo aguantar mucho. La puta madre. Esa jugada. La puta madre. La puta madre. Saca la mierda. Vamos. Vamos. Vamos Pope. La puta madre. Inmerecido esa jugada. Inmerecida. El loco, Nico. El loco. El loco. La tacó con la nutria. Lo vi. El loco Pope, chicos. Oye Nico, gracias por pasarte Gracias Divan, te amo Gracias por ese hosteazo también Oye, me da un poco de pena Que estén aquí viendo un Elite 3 Imagínate pelear un Elite 1 al menos A esta altura del FIFA con este equipo Un Elite 3 todo ordinario A nadie le gusta Pero bueno, igual estuvo bueno el partido Tienen que quedarse con esto Con el partido, que estuvo interesante Gracias chicos, gracias por Por estar ahí Amigo, no muestra todas las que me perdían Pero fueron increíbles Las ocasetas, son ocasiones X O sea, hubo peores Bueno, me salgo, me salgo Y bueno chicos Los partidacos de aquellos Partidacos de esos que tú dices Uff, ¿por qué a mí? Pero menos mal se ganó, porque amigos Estuvimos a punto de A punto de GG Irnos para la casa y Y cagamos Pero bueno, salió Pulisic Hay muchas cartas aquí que tengo que hacer Ya me dice a Verdi Me dice a Veloti Ya estoy haciéndolo por orden de Caducidad Porque Por ejemplo, ahora me toca hacer a Revich Porque mientras hago mejoras Me voy haciendo los SBC Así me sale mucho más barato Pero claro, igual Hacerte mejoras cansa Ya cansa hacer tantas mejoras Así que lo estoy haciendo de a poco Pero bueno Alexis obviamente lo voy a hacer Cuanto antes Porque quiero usarlo Quiero justo que hice el Inter la semana pasada Pero igualmente Ahora sí que puedo usar a Alexis Ya con confianza Para un Arsenal Incluso para Hacer una plantilla de Chile Que esperemos que saquen más cartitas De estilo Charles Aranguis Algo así Pero bueno Callejón Y Alexis Que han salido en temas de Del partido que viene ¿Cierto? Entonces por eso Pueden subir tres puntitos En caso de ganar O en caso de empate Un punto que también Bueno, no es malo Callejón 4-4 4-4 alto-alto Y tiene una cartita Linda carta Pero obviamente Obviamente me da lo mismo Callejón Porque ya las cartas vendidas Tienen 5-5 todo el tema Y Alexis Tiene 4-4 alto-alto también Pero obviamente Al ser chileno Si esa es la cosa Yo sé que mucha gente Ve la carta de Alexis Como si fuera cualquier cosa Y están en todo su derecho Pues si En este juego Lo que más importa Son los 5-5 Y de ahí para abajo Todos los jugadores son Sobran ¿Cierto? Pero obviamente Hay que darle el gusto También a la gente Que juega por diversión Y yo creo que esta cartita Está bastante Bastante bien Para ese tipo de personas Como yo por ejemplo Que deseaba un Alexis Con esta estadística Porque el otro Ya estaba muy Anticuado El de 89 Tenía estadísticas buenas Pero obviamente Ya para esta altura Esta cartita Me viene a salvar Porque Yo había dado El de 89 En SBC Entonces Al fin salió Podemos volver a repetir Un Inter Pero esta vez Mezclado con otro equipo Que podría estar interesante Este fin de semana Seguramente se venga Una mezcla de equipos De dos equipos En una plantilla Ya Puede que tengamos Doble equipo temático En un video Y bueno Cartita que obviamente No es que No sé si yo la recomiendo O no Porque al final Depende de cada persona Si uno tiene Si uno tiene a Dembélé A Ribery Todos esos que han salido Y me pregunta ¿Vale la pena? No pues Si ya tienes jugadores Ahí en la plantilla O sea ¿Para qué te vas a hacer Una Alexis Que además tiene 4-4? Pero también les digo Esta cartita Amigos Es muy buena Muy buena Para disfrutar el juego Ese tipo de cartita Pero claro Evidentemente Hablamos de una carta Que no es meta Puede ser muy buena Y todo Pero no es meta O si no La gente ocuparía Jovinco por ejemplo Pero Pero no Porque la gente Obviamente hay que Buscar los 5 De pierna mala Todo eso Pero ¿Para qué estamos Con cosas? Alexis Alexis El niño maravilla Que está Sigue siendo Importante Al menos para 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 nosotros Ya Ahí estamos Seguramente lo haga Mañana Porque Quiero probarlo Antes de FUT Champions Igual Para ver Qué tal Qué tal Y a Callejón También lo voy a hacer Ya voy a hacer A los dos Tal vez los junte Ahí con Verdi Y Velotti También para probarlos Y bueno Han sacado Bastantes jugadores Interesantes Estos días Que no hemos mostrado Por ejemplo 13 Get Que no hemos mostrado En el canal Que tiene 5 y 5 Que tiene Una carta maravillosa Que también Obviamente Lo voy a hacer Estas cartas La verdad Me gustaría hacerlas En el momento Y probarlas Para un video Pero La verdad Es que Las ganas De jugar FIFA Durante la semana No están siendo Tan altas Pero bueno Son cartitas Interesantes Tengo que hacer Muchas cosas Por acá El inglés También Pero bueno Ya les digo Amigos Estos días Se viene Video Importantísimo De mejoras De mejoras De más De más 81 Van a ser Amigos Ese millón 4 Que ven arriba Que en realidad Un poco más Porque tengo Cosas invertidas Tengo como 7 millones Invertidos Pero igualmente Voy a gastarme Más de Lo que ven Allá arriba En mejoras De más 81 Y todo Y todo lo que me Salga Aquí Que no sea Media Alta O que no sea Media Se va En estos Chicos Donde está Aquí estamos Se va en esto Cuántos nos Alcanzarán Para No sé No sé Pero seguramente Van a ser Varios Tots Para ver Si tenemos Suerte Más que nada Porque igual Hay que darle Ya su Su punto Final A este juego De buena manera Porque ya Mira Queda un día 17 horas Y hay que aprovechar Mientras estén Estas cosas Hay que aprovecharla Porque después Seguramente No sacan Nada tan bestia Como esto Y hay que aprovechar Mientras esté Así que Seguramente Me gaste Entre 1 y 2 millones En hacer esto Primero la mejora 81 Después el Tots Para que estén preparados En esta semana Chicos Seguramente Lo más probable Tengo que hacerlo Mañana sí o sí Pero No sé cuándo lo suba Ya Eso es importante También que lo sepan No es como Que lo vaya a subir Mañana de una Porque igual Es mucho tiempo El que voy a estar Haciendo las mejoras Y Haciendo el video También Entonces ahí Durante estos días Chicos Preparen el Ortopédico Porque se viene Amigo Se viene la Debacle de monedas Y tal vez Se puede venir La pechi En sobre Puede que no nos toque Absolutamente nada Pero bueno Ahí está Servidos Chicos El resumen Y preparen también Como digo El que te conté Porque se vienen mejoritas A ver si nos toca Algo potente Espero que les haya gustado El video amigos Y nos vemos en la próxima Un abrazo Los quiero Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima